Todavía sí, no hay sector político que entienda que los militantes de base festejan el ganarguita, incluso si eso cuesta la vida de un cuadro militante. O sea, lo elemental todavía no lo entienden. Es como si fuesen todos oligofrénicos e idiotas de la política, en vez de ser pensadores políticos. Por un lado eso. Por otro lado, evidentemente, hay un sector dirigencial a escala bastante alta, que respalda esas conductas. Entonces, ¿dónde están los genios de la deducción política? En ningún lado. Lo único que hay son los genios de la corrupción política. Son unos payasos. ¿Cómo gana la derecha? Así gana la derecha.